Vamos a escuchar a Leandro No te vayas No te vayas Tiene una señal muy fuerte Leandro Hola, hola mi gente Hola mi gente, hola mi gente Saludos a todos ¿Cómo se me escucha? ¿Cómo está ese aguerrido ejército de guardianes de la salud? Un abrazo Eso son los cubanos Ahí tiene ¿Cómo se me escucha? Perfecto, perfecto Bien, aquí están todos los integrantes de la Brigada Médica Cubana Aquí estamos en estos momentos trabajando Dentro de nuestro trabajo Se ha traído ayuda a estas poblaciones de ropa Como pueden ver ahí, estamos preparando bolsas de ropa que se le van a llevar a las comunidades, a los damnificados Todos estos que están aquí son de la Brigada Médica Cubana Todos Todos son médicos enfermeros El equipo Alejandro, por favor Que solo se vea Alejandro Todo esto son ayuda de conjunto con compañeros guatemaltecos Agua, frescos, ropas Aquí está toda la tropa Todo el personal médico Ya fuimos, intervenimos ya en algunas comunidades Le brindamos atención médica a esas comunidades Y de conjunto También se llevan estas cosas Se llevan estas cosas A esta población Está bien necesitada Para mañana les voy a llevar un poco de video Que se los voy a subir Para que en su momento se han puesto Es decir que Que la población está muy agradecida Con el trabajo que estamos haciendo Estamos de trabajo Trabajando de conjunto Con guatemaltecos Estos son guatemaltecos Todos los que están aquí Ahí está el jefe de misión reunido Con el personal Coordinando Todas las acciones Del día de mañana Que vamos a penetrar En zonas bien difíciles Estos son los medicamentos Insumos Que se están llevando Aquí tenemos personal guatemalteco Junto a nosotros De conjunto Trabajando Cubano y guatemalteco En un mismo objetivo ¿Verdad? Que es atender las comunidades Aquí está Estos son los insumos Que se han traído Esto es gracias a un grupo de compañeros Que se han unido Y han colaborado Y han apoyado Con la entrega de medicamentos Y nosotros la atención Aquí tenemos Uno de los grandes amigos Guatemaltecos Que Ha sido Punta de lanza También en este proyecto ¿Verdad? Y gracias a él Ha sido posible A él y su equipo Porque no es solo Y bueno Va a decir su palabra Saludamos A los compañeros cubanos Desde Guatemala Para Para el mundo Les queremos agradecer El aporte Que ustedes están Le están dando Al pueblo guatemalteco De enviar Ahorita tenemos Nosotros 22 médicos cubanos Los cuales Están saliendo Desde las 10 de la mañana Hacia las comunidades De Cobán Las más afectadas Han tenido que caminar Han tenido que ir En balsa En tarimas Afrontándose A la realidad De los guatemaltecos Necesitados Han llevado salud Han llevado los insumos Han llevado un aliento De vida Demostrando Que el pueblo cubano Es solidario Con el pueblo guatemalteco En los momentos Más complicados Y más difíciles Que ha pasado Este proceso Que estamos pasando Como guatemaltecos Le queremos agradecer Al pueblo cubano Su apoyo Incondicional Nosotros Como 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 entidad Guatemalteca Luna Plus Les queremos Agradecer a ustedes Porque sin el apoyo De los cubanos Sin el apoyo De personal Calificado No hemos No podíamos hacer nada Los médicos guatemaltecos En su momento Se han quedado atrás Ya han sacado la casta Los médicos cubanos Como ustedes pueden ver Aquí hay insumos Que la solidaridad guatemalteca Ha demostrado una vez más Que se puede uniendo esfuerzos Aquí hay guatemaltecos Guatemalteca Hay cubanos Hay cubanas Tenemos un abogado Del colegio de abogados Que por cualquier situación Nos puede salvar el El día Así es que Por otro lado Tenemos ropa Son suéteres La gente se ha quedado Sin comida Se ha quedado sin ropa Sin embargo Los compañeros cubanos Están preparando ya Los equipos Para el día de mañana El día de mañana Salimos a las 6.30 De la mañana De acá El centro de Acoque Para ir de nuevo A todas las comunidades No sabemos A qué nos enfrentamos Porque muchas comunidades En este momento Como vimos hoy en la tarde En algunas fotografías Que vamos a subir prontamente Las casas están anegadas El techo se ve Se ve hasta arriba El agua La necesidad de la gente Es mucha Pero la solidaridad Del pueblo cubano Es exagerada Y les queremos agradecer Agradecer Al comandante Fidel Castro Que una vez Nuevamente Ha demostrado Con su política internacional Que con la solidaridad Podemos hacer mucho El bloqueo Ha pasado Por mucho tiempo Sin embargo Cada día que pasa Se hace más grande Y más fuerte La patria grande La patria cubana Así es que Les queremos agradecer Que se puede Solidariamente Construir un pueblo Y hacerse grande Así es que Les queremos agradecer Por el apoyo Que ustedes nos están dando Bueno muchas gracias Aquí en el chat Unidos somos más grandes Y estamos todos Excelente Mira Naila Bueno Naila Mira Naila Ernesto Aquí está con nosotros El coordinador nacional De la brigada médica cubana En Guatemala El doctor Machuca Como el primero Como el primero Junto a nosotros Ahí lo tiene Y ahí le cedo las palabras A nuestro coordinador nacional Bienvenido A los guardianes de la salud Bienvenido Y bueno Siéntase en su casa Usted es el guardián mayor Buenas noches a todos A los pueblos cubanos Y a los amigos Que estén aquí escuchándolo Yo le agradezco muchísimo Y además la oportunidad Que me da Cancio De vernos con ustedes Lo hemos estado siguiendo siempre Porque además sabemos De la fuerza De la lucha de ustedes Hacia todas las cosas que hacemos En todas las esferas Que estamos haciendo Desde el punto de vista Ahora en este momento Con el tema del huracán Dando una muestra más De la forma del altruismo De la solidaridad De los pueblos Y sobre todo De la capacidad Que tenemos los cubanos De en todo momento Luchar e intensificar Cualquier tipo de actividad En solución De los problemas Que tenemos en cada lugar Los cubanos Nos caracterizamos por esto Incluso en algunos momentos Nos cuestionan Nos hacen crítica Pero indiscutiblemente La vida es mucho más rica Y lo demostramos todos los días Con las acciones Y con los hechos Por eso que yo le agradezco Que ustedes sean Como los hasta ahora Lo están haciendo Y tenemos personas Como Cancio Y un grupo importante De compañeros Que con ustedes Han sido de intenso trabajo De intensa lucha Y estamos conscientes De la capacidad Que tenemos Para resistir Y luchar y vencer Gracias a ustedes De verdad Gracias a ustedes Gracias a ustedes Fuerza Fuerza ahí Leandro Cuídense mucho Leandro De más está decirles Todas las medidas De bioseguridad Leandro Nuestros compañeros Ahí tienen todas las condiciones ¿Verdad? Todas las condiciones Están creadas Todas Alimentación Seguridad En transportación Hospedaje Todo Aquí no ha fallado Absolutamente nada Ahí está la tropa Cómo está esa tropa Cómo se siente esa tropa Arriba Arriba Que están ahí En vivo Ahí los están saludando Todos Trabajando Ahí está esa tropa Con las morales Cien caballero Con las morales Cien Como siempre Lo hemos hecho nosotros Bueno nada Naila El pueblo guatemalteco Te lo va a agradecer Cancio Se lo va a agradecer A todos Cancio Les recomiendo Este programa Desde el inicio Un material De un guatemalteco Que un economista Se llama Enrique Morales Enrique Morales Creo que Excelente Hablando De todo el tema De la colaboración Médica cubana Son 30 minutos Valiosísimos Les recomiendo Que luego Revisen la directa Desde el inicio Y bueno Te dejo Para que sigas ahí Haciendo tu trabajo Guardiando Bueno nada Naila Ahí seguimos Y seguiremos En combate Ahí les voy a mostrar Ahí tenemos Tenemos imágenes Tenemos videos Tenemos Muchas cosas Que De verdad Nos ha hecho Nos ha tocado Corazones Nos ha tocado Nos ha tocado Corazones Ver las cosas Que hemos visto Seguimos En combate Un abrazo Gracias Gracias Y bueno Cáncer se te quiere Y se te extrañaba ya Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.